La verdad que muy contentos por el evento, por la organización del IPEM. Bueno, nosotros como ya es instancia zonal, hicimos un clasificatorio interno con todos los chicos del colegio que querían participar en sus categorías. Así que de la competencia interna sacamos tres por cada prueba que hoy están participando acá del evento. Guille, ¿en cuántas pruebas están participando en la escuela? Y específicamente, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos chicos participando en bala, en jabalina, salto en largo. Tenemos en carrera de 80 metros, de 100. Y tenemos anotado en carrera de 300. ¿Qué pasa con los chicos que mejor les vaya? ¿Hay una clasificación a otra instancia, Guille, después? Sí, sí. De acá se clasifica al regional. Que ya hay fecha, creo que es el 27 de julio, al regreso de las vacaciones, en Ordoñez. Se va a hacer. Y por lo que hablaba ahí con los profes, creo que los dos o tres, las dos o tres mejores marcas de cada prueba son los que nos van a estar representando de esta zona en el regional de Ordoñez. A nosotros nos gusta que los chicos participen, más allá del logro deportivo, esto de compartir con otros chicos, ¿no? Que me parece que es lo primordial. Tuvimos tres clases para preparar, donde ellos vivenciaron, eligieron y pudimos corregir algunas cositas. No nos daba el tiempo para trabajar o ahondar más en la prueba que habían elegido. Pero bueno, ellos querían participar y nosotros chocho con traerlos acá. ¡Gracias!